El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha presentado este martes ante la Asamblea Nacional una ley orgánica para la creación del Estado de Guyana-Esequiba tras la aprobación mediante referéndum de la anexión de este territorio perteneciente a Guyana en unos comicios que las autoridades consideran ahora como vinculantes. Maduro ha autorizado la creación de divisiones de la Compañía Petrolera Estatal Venezolana Petróleos de Venezuela y de la Estatal Corporación Venezolana de Guyana para el Esequibo, a las que ha ordenado que se les concedan licencias para la exploración y explotación de petróleo, gas y minerales, según un comunicado gubernamental. En relación a ello se prohibirá la contratación de empresas que operan o colaboren en las concesiones entregadas por Guyana de forma unilateral en las zonas marítimas que Caracas considera en disputa. También aprobarán una ley para decretar áreas de protección ambiental y para establecer nuevos parques nacionales en el territorio. Venezuela anunció el domingo la aprobación del referéndum con el que reclaman dos tercios del territorio de Guyana a pesar de la sentencia del Acordo Internacional de Justicia, que ha ordenado a Caracas evitar cualquier intento de modificación del estatus quo de la zona.